Angie que nos cuenta la historia de una docente, el ingenio bien nuestro, o sea que a falta de conectividad, de tecnología, todo cuanto se menciona en gabinete y muchos venden humo, de verdad Amalia, ella nos demuestra como cuando hay predisposición, ganas y empeño y quererle a los alumnos como los segundos hijos, si se puede. Hola Angie, como estas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, que tal compañeros, también el saludo para todos los televidentes, así mismo es como decías Roberto, en medio de esta crisis, de esta difícil situación en materia educativa, esta docente nos demuestra que con ingenio, creatividad y por sobre todo con muchísimo amor se puede enseñar, a través de cómo, a través de esta mensajería instantánea, que todos conocemos, que todos tenemos en nuestro teléfono celular, de esta manera ella se presenta a sus alumnos, a los padres de familia y trata de llegar a sus alumnos de la mejor manera posible, esto ocurre en la ciudad de Concepción, ella es profesora del tercer grado de la escuela básica mayor Enrique Blanaz. Pinocho, ¿qué creen? ¿Qué sucederá en el cuentito? ¿Quién será el protagonista? ¿Quiénes participarán? ¿Quiénes actuarán en nuestro cuento? ¿Será un perrito? ¿Será un gatito? ¿Será un niño? Vamos a ver, ¿dónde será que ocurre el cuento o la acción? ¿Será en el campo? ¿Será allá lejos, en el fondo de un castillo? ¿Será cerquita de mi casa? ¿O será ahorita lejos, en el fondo de un río paraguay que tenemos cerca? Vamos a ver, presten mucha atención en sus casas. Y en lugares realmente muy lejanos como Concepción Interior del país, esta es una de las estrategias implementadas por algunos docentes, instituciones educativas también, y bien realmente valga este destaque a esta profesora que realmente hace de todo. Y también dice lo siguiente, hay muchos padres, ella también se adapta a esta realidad, que no tienen un teléfono celular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le llama a los padres cada semana para entregarles fotocopias. De esta forma también ella se las arregla para aquellos padres que no tienen tampoco la posibilidad de tener un teléfono celular, mucho menos un servicio de WhatsApp. Y para los alumnos que sí lo tienen de esta forma, bien, ella se destaca y también hace que sus alumnos por lo menos no pierdan clases durante este tiempo. Fotocopias decían las autoridades que ahí sí se corre el riesgo, independientemente de las ganas que ella tenga de llegar, porque hay un manoseo del papel, mano en mano, y finalmente eso sí puede llevar el virus a casa. A no ser que se tomen los recaudos, no sé, con algún tipo de alcohol, el gel popular, algo, pero se destaca. Este del 1 al 10, esta profesora que da ejemplo a muchos docentes que aprovechan también esta contingencia solo para exigir. Está en sentirnos parte del problema y de las soluciones, Amalia. Claro. Muy sencillo porque la dinámica, o sea, si no se tiene, se va a procurar, se va a insistir, pero yo lo que creo es que no hay que perder este tramo del año de manera a insistir, encontrar atajos y que los chiquitos en casa que están ya cada vez más ansiosos igual encuentren la manera de aprender, que las jornadas sean lúdicas, de academia, sin la posibilidad de llegar en términos reales hasta los colegios por esta situación tan extrema, la contingencia COVID. Acá es donde realmente se nota la vocación, Roberto, y estos son los nombres, los rostros que tenemos que recordar después y que tienen que ocupar realmente lugares importantes. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de la vocación, sino también de la capacidad y del liderazgo que puede llegar a tener. Fíjate que ella armó un aula en un rincón de su casa, seguramente que ella gastó su bolsillo para la cartulina, me recuerda a mi época, ¿verdad?, de escuela, porque hoy por hoy vos te fijás y todo es informatizado, sin embargo, esto es así como bien... No, prácticamente ella armó un escenario para poder llegar de una forma más didáctica y de esta forma también interactuar con los niños. Pero escuchemos lo que decía justamente este sistema que ella está implementando desde su institución educativa para poder seguir enseñando a sus alumnos. Porque vimos con mis compañeras, con las compañeras del primer ciclo, de que es la forma en que podemos llegar más a nuestros alumnitos. En este caso, yo que tengo el tercer grado, tengo mi grupo WhatsApp con mis padres, padres de tercer grado de la escuela Planas. Y bueno, ahí yo suelo venir a grabar las clases porque veo que es la forma en que yo pueda llegar más a mis alumnitos. A través del video que suelo venir a grabar, después yo eso les envío y de eso ellos hacen sus trabajitos. Los que no, porque sabemos que no todos. Bueno, se trata de la profesora Liduvina Fleitas, reiteramos, profesora del tercer grado, 47 alumnos tiene ella y decía realmente en esta situación es imposible tratar de juntar a todos. Y lo que se hace es llevar, digamos, un sistema así un poquito más ágil y por sobre todo higiénico para que los padres vayan a retirar también los libros, las fotocopias que tienen preparados para los alumnos. Y luego van a entregar como una especie también para que ella pueda ir corrigiendo semana tras semana. 47 alumnos, decía ella, es imposible volver en estas condiciones. Y vale la profesora Liduvina Fleitas. Y vale Terey. Y vale Terey. Y vale Terey. Vaya nuestro abrazo para la profe Liduvina Fleitas. Que sirva de ejemplo, ¿no? Que sirva de ejemplo y nuestras felicitaciones para ella. Muchísimas gracias.